¡Hola chicos! Hoy os vamos a enseñar a hacer estas mazalenas que van a ser manualidades de aprendizaje para los más pequeños de la casa y les va a servir mucho. Bueno, pues vamos a hacer estos cupcakes que son muy fáciles de hacer y muy divertidos. Que mira, como veis aquí, por ejemplo, el número 4, cortáis en un folio o directamente en la goma eva, lo de la parte de abajo del cupcake, la parte de abajo del cupcake la hacéis. Y por ejemplo, luego también la parte de arriba, o sea, nos quedaría una cosita así, como lo veis. Y bueno, pues por ejemplo, el número 4, pues tenéis que buscar 4 pepitas para ponerlo en lo del cupcake. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar van a ser un palillo para calcar los números. Yo he cogido el palillo y pues los he puesto aquí los números que tienen que ser del 1 al 10. O si lo queréis hacer, del 0 al 10, pero yo lo he hecho del 1 al 10. Lo que vamos a necesitar es un palillo, las tijeras, goma eva, esto si queréis para ayudaros, y la base de arriba y la base de abajo. Así que bueno, ahora lo vamos a enseñar, terminado. Bueno chicos, pues ya lo tenemos hecho, ahora solo nos falta pegar estos números, porque todavía no están pegados, nos falta pegarlos, también pegar las pepitas. Cuando esté terminado os lo enseño. Bueno chicos, pues ya está terminado, nos ha quedado así, y por ejemplo, 1 pues una pepita, 10, 10 pepitas, 8, 8 pepitas. Esto no lo hay que pegarlo, porque luego esto lo descolocáis así descolocado, y buscáis, por ejemplo, 4 pepitas, pues en el número 4, así. Pero esto no va ahí pegado, esto lo hay que descolocarlo así, para que los niños lo aprendan. Pero también tenemos aquí más plantillas, que son iguales, pero diferentes. O sea, estas son de paraguas, y por ejemplo, aquí en el paraguas pone 1, o es una gota, 2, pues dos gotas, 3, pues tres gotas, así hasta el 9. Y aquí tenemos otro, pero es para los colores, que por ejemplo, el cucurucho, pues lo recortáis con el cucurucho marrón, cucurucho naranja, cucurucho rosa. Luego vosotros también, con goma eva, yo tengo aquí, mira, más goma eva, y más que tendré por ahí, no sé, tengo mucha. Pues con la goma eva, pues podéis hacer de más colores, y así no solo tres, para que se vea más bonito. Y bueno, pues, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado hacer el vídeo, y si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentar, y activar la campanita, para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Adiós. Adiós.